Un amor se siente y que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como el sol de la repara los dos Dile, perdido Que no te pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de la repara los dos Dile, perdido Que no te pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol de la repara los dos Dile, perdido Que no te pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de la repara los dos Dile, perdido Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor Como el sol de la repara los dos Como el sol de la repara los dos Dile, perdido Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor Que no te pueda hacer mejor Toma, va de la repara los dos Toma, va la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero Bala sobre la arena No sé una gerna No sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma, va la mano Que tú eres cosa buena Esta noche quiero Bala sobre la arena No sé una gerna No soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, y ahora Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy I'm your baby I got here, what you want Feel so crazy Give me boy, give me boy I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl I'm your mama Come on boys, don't be shy So I'm drunk I'm your girl, I'm your girl I'm your baby Sexy mama You're sad to be higher No way, you're giving me sexy Higher I want this moment to last forever Forever, no more again Give me, give me, give me my bad La 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 One, 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 two Enough to be, give me Give me, give me Yeah, hold on I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama I'm your boy, it's no wish I don't want to cry I'm your girl, I'm your mama, it's no wish I don't want to cry It's time to cry, it's time to cry The wind with me takes me higher I want this moment to let you know I don't know, I don't know what's next You make it to my back, it's my life, it's my life Mamá, en la mano que tú eres con su abuela Esta noche quiero palo sobre la arena No sé una idea, no sé nada Tienes, 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 tienes Y ahora Venga ya, venga ya, venga ya Venga ya, venga ya Y ahora Solo quiero sentir tu special Tu cariño y tu regreso No me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras de cristal mi corazón Cuando me despierto Solo la noche como te extraño Quiero que llegues a tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Solo la noche como te extraño Quiero que llegues a tu amor Con tu devoción Quiero que llegues a tu amor Yo no quiero sentir tu cariño y tu regreso No me vuelvo loca, loca sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tus caras de cristal mi corazón Cuando me despierto Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a tu amor No me vuelvo loca, loca sin 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 tu amor Chegura que llegue a tu amor Quiero que llegue a tu amor Lo que зовete a tu amor circumstances ¡Suscríbete! 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 Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile que hacer, iluminame Un amor se siente, se siente y que se va Y que se va, y que se va Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile que hacer, iluminame Un amor se siente y que se va No, 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 no Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos, sí, lo que puedo sentir Dímelo a mí Un amor se siente difícil de dar Dos amores difícil de andar Dos amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer Iluminame Un amor se siente difícil de andar Un amor se siente difícil de andar Un amor se siente difícil de andar ¿Por qué lo siento así? Un amor se siente difícil de andar 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 Un amor se siente difícil de andar